¿Qué es la comunión en la Iglesia Católica? A la Iglesia y de Dios, al Papa Juan XXIII y al Papa Juan Pablo II, hoy a esta misma hora, el Cardenal Julio Terrazas preside la Eucaristía en Santa Cruz, también con este motivo, de esta profunda y grande alegría que nos trae la Iglesia de la canonización de estos papas, de estos dos pontífices. Lo hacemos nosotros acá, en la Basílica Menor de San Francisco, en comunión de la Iglesia Boliviana que tantas jurisdicciones y en tantas catedrales también se están celebrando esta Eucaristía con este hermoso y grande motivo. De hecho, aquí en La Paz, en la Catedral Metropolitana, a las once de la mañana se celebrará también esta misa de gozo y lo mismo en la Catedral Castrense en Irpavia a las doce del mediodía. La comunión en nuestra Iglesia es algo fundamental y la Eucaristía es algo fundamental también que nos pone en esta situación de grande comunión entre nosotros. Profesamos una misma fe, creemos en un solo Dios, manifestamos nuestra fe también con el sacramento de la Eucaristía y lo hacemos en comunión de fe, de esperanza. Segundo motivo, porque quisiera llamar la atención de ustedes de esta Eucaristía, es justamente la palabra de hoy. Temor, los discípulos reunidos, y dice el Evangelio, reunidos por temor con las puertas cerradas. Y probablemente es la situación de tantos de nosotros, de tantos seres humanos que habitamos en este mundo. Temor a tantas situaciones que podamos estar viviendo. Temor a la violencia, temor al sinsentido, temor a la soledad, temor a envejecer, temor porque no encontramos una luz, o porque a veces entre hermanos no nos entendemos. A veces pensamos también hacia futuro y tenemos miedo de tantas cosas. Tenemos miedo de lo que pueda acontecer socialmente en nuestro país esta próxima semana. Vivimos muchas veces encerrados en nosotros mismos. Con este gran temor, sin haber probablemente escuchado lo que el Señor o aquel testigo de la resurrección ya les decía también a las mujeres a través de la Pascua. Habían encontrado las puertas cerradas, o habían encontrado el sepulcro cerrado, o el sepulcro vacío. Y se le dice, no teman, es el mismo Señor que se presenta a las mujeres y les dice, no tengan miedo y anuncien a mis hermanos que vivo. Estamos en la octava de Pascua, hemos terminado la octava de Pascua. Para resaltar algo fundamental, que el gran acontecimiento de la vida de la resurrección se prolonga por toda la semana. El día octavo es prácticamente el día de la resurrección. Es la creación total que el Señor nos va a traer. Hacia dónde estamos caminando, no hacia nuestros temores. Caminamos por amor y la gratuidad de Dios hacia la vida y la resurrección que el Señor nos da. La vida en plenitud debe aparecer en este mundo. Y nosotros, llamados a ser testigos de esta vida que se nos regala. Por eso el Evangelio hoy vuelve a recalcar. La paz esté con ustedes. Vean que en el Evangelio hoy se repite tres veces el mismo saludo del Señor. No tengan miedo. Parecen hasta las palabras del Papa Juan Pablo II. No tengan miedo, abran las puertas a Cristo. No tengamos miedo que el Señor nos trae esta paz. El Señor trae la vida. El Señor nos capacita para conocerlo a Él, para recibir este mensaje y anunciarlo a los demás. Tomás somos un poco todos nosotros. Quiero ver al Señor. Quiero palpar. Si no meto mis dedos en las llagas, si no meto mi mano en el costado, no creeré. Jesús reiterativamente dice, la paz con ustedes. Tomás, aquí están mis manos, aquí está mi costado. Y el Papa Francisco hasta de manera tan simbólica, hablando de los Papas Juan Pablo II y Juan XXIII, habla de estos testigos que tocan el costado del Señor. Que han tenido la valentía, incólumes, de presentarse justamente siendo estos testigos de esta fe. Ahora, ¿crees Tomás? Es la pregunta también para nosotros. Después de haber visto todo esto, después de cerciorarte, ¿crees que el Señor trae la vida? ¿Crees que has resucitado? Hermanos míos, esta es la hermosa invitación también para nosotros en esta comunión de la Iglesia Católica. Profesamos una misma fe. Queremos ser testigos de la resurrección del Señor. Lo han hecho estos dos Papas, estos grandes Papas. Juan XXIII y Juan Pablo II. El día viernes pasado, como conferencia episcopal, hacíamos un llamado, o mejor comunicamos, digamos más bien nuestra alegría, para celebrar bien este día de hoy, en este día de canonización. Y decíamos, entre tantas otras cosas, Juan XXIII ha sido un pontífice atento a los signos de los tiempos. Se atrevió a seguir la inspiración del Espíritu convocando el Concilio Vaticano II, que ha marcado nuestra Iglesia con profundas y necesarias transformaciones, para que la misión encargada por el Señor Jesús fuese significativa y eficaz en la vida de los seres humanos del siglo XX. Algo fundamental para nosotros, creo que todos nos acordamos de este Papa bueno. La apertura y la convocación del Concilio Vaticano II, que cuánto bien ha traído al mundo y también a nosotros. Pero quisiera recalcar algo también, fundamental, del Papa. Entre tantos aspectos que ha proclamado, fuertemente ha sabido decir que exista la paz en este mundo. Parece que ha sido aquel que ha hecho eco al saludo del Señor. Paz en la tierra. Y creo que hoy, otra vez, la voz de Juan XXIII se levanta en medio de este mundo. Acompañando la palabra del Señor, que la paz sea una realidad. Y si nosotros somos testigos del Señor, Profesamos una misma fe, conviene y no solo conviene. Necesitamos urgentemente ser agentes de paz. Que la cultura de la paz impere en nuestra sociedad. Por eso quisiera incluso aprovechar en esta mañana, aprovechando los canales de televisión, Nos preocupa seriamente la situación de las Fuerzas Armadas, que aunque es un problema institucional, puede provocar seriamente el desquebramiento de la paz. Estamos llamados a ser, como instituciones y como personas, aquellos que buscan ansiosamente la paz en medio nuestro. Instituciones, personas, fieles cristianos o no creyentes, algo fundamental en la vida, en nuestra sociedad, es encontrar la paz a través del diálogo, a través de la escucha. No nos cansemos de usar cualquier medio para que esta paz pueda brillar. Eran las palabras también de Juan XXIII, paz en la tierra. De Juan Pablo II decíamos, Él ha impulsado el espíritu misionero en la iglesia entera y nos ha contagiado un fuego extraordinario por la nueva evangelización, mediante una vida de gran amor y profunda fe en Dios. Ha sido, además, el primer Papa que visitó nuestro país, impulsando a nuestra iglesia y renovando nuestro gozo de ser católicos. Muchos de nosotros atesoramos recuerdos hermosos de los encuentros con él y todavía resuenan en nuestros oídos los encendidos mensajes de fe y caridad que pronunció en nuestro país. Quisieras resaltar esto. Un Papa que el año 88, llegando a Bolivia, descendiendo del avión, besa tierra boliviana, anuncia el evangelio en medio de nosotros y como hemos dicho, resuena todavía en nuestros oídos estas ardientes palabras de él. Agradecemos profundamente al Señor que este testimonio de estos dos pontífices, de este Papa que ha pasado los umbrales del nuevo milenio, que nos ha convocado a esta fe profunda, también se haga una realidad en medio nuestro. Agradecemos profundamente también al Papa Francisco que nos da estos dos nuevos intercesores. Que el Señor nos conceda ser constructores de paz, profesando nuestra fe y testimoniándola a los demás. Amén. Música Música Gracias por ver el video.